Y ojo porque hoy nos hemos desayunado también con una noticia que es una medio noticia, yo diría bomba, porque lo dice Sportsville, quien afirma que Alaba está convenciendo, intentando convencer a Genabry para que se una al Real Madrid. La verdad es que es una cosa que me ha dejado tremendamente impactado porque no se preveía para este año traer a Genabry, es verdad que había estado en el radar del Real Madrid desde hacía mucho tiempo, pero si efectivamente Genabry viene al Real Madrid, bueno, va a ser la hostia, decían que el contacto entre los representantes de Genabry y Real Madrid es flojo puesto que le han trasladado el interés de ficharle siempre que el futbolista cambie de opinión y apueste por el Real Madrid. Esto se refiere lógicamente a la dirección deportiva del Bayern que no parece que esté muy interesada en renovar al jugador y Alaba dicen le ha recomendado este salto de calidad puesto que ambos tienen una grandísima relación de amistad y además Alaba sabe del potencial del alemán y es uno de los jugadores que ha recomendado a la dirección deportiva. Yo no creo que lo haya recomendado, pero en cualquier caso sí es verdad que como han estado relacionados Real Madrid y Genabry hace tiempo, sí que tiendo a creérmelo o a lo mejor es que quiero creérmelo, no lo sé, pero desde luego a mí ya sabéis que todo lo que venga del Bayern me parece oro puro. Así que bueno, pues en un principio yo espero que efectivamente pueda hacerse algo con esto, vamos a ver porque al final es tres posiciones en el extremo derecho, ya sabéis que ahora mismo hay que salir, tiene que salir gente, o sea, Rodrigo, Gareth Bale, mucha gente tiene que salir, pero en cualquier caso ahí está la noticia, vamos a ver qué pasa, vamos a estar calmados porque no hay nada más allá de un cierto interés, pero veremos a ver qué ocurre.